Está llevado a cabo para chicos con discapacidad, personas con discapacidad, a partir de los 13, 14 años. Es un espacio que le estamos brindando a ellos para poder generar un espacio de encuentro, de recreación, para que puedan estar entre ellos mismos, que puedan recrearse y que puedan pasarla bien un rato escuchando música, bailando, que es tan lindo. A ver, es el tercer encuentro ya que hacen. Es la tercer matinee, sí. ¿Cómo fueron? ¿Cómo se encontraron ahí en el lugar? ¿Cómo la vivieron? Bien, la verdad que hermoso. No pensamos que íbamos a tener por ahí tanto auge, pero estuvo hermoso, fue linda la respuesta de los padres, de los chicos, esto de estar invitando a algo que no sabés lo que es, por ser la primera vez que por ahí está sucediendo, también es la incertidumbre para los padres, con qué se van a encontrar, pero la verdad que hemos tenido unas respuestas hermosas. Además pueden ir acompañados, me decían que está abierto a toda la gente que quiera acompañar. Sí, 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 eso está abierto. ¿Y cómo es el tema? ¿Tiene un costo? ¿Tiene una entrada que hay que comprarla previamente? ¿Hay que ir directamente a comprar en boletería, en el lugar? La entrada se paga ahí mismo, en el horario que va a ser de 4 a 6 de la tarde, este sábado, 17. Se paga ahí mismo en la entrada, es un costo de 100 pesos mínimo, con una consumición, gaseosa o agua, jugo, pero tienen ahí el servicio de barra, digamos, abierto. Está bueno que puedan tener también su lugar, su espacio de divertimento, poder salir, poder bailar, lo bien que hace el baile también. Sí, 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 la música, la música es, y a ellos les encanta. ¿A quién no, no? Seguro, seguro. Me contaba afuera de micrófonos que lo venías haciendo antes, pero ¿cómo surge un poco esta idea? Digamos, ¿cómo surge también hacerlo? ¿Cómo se prende la gente para poder acompañar? Esta idea viene de Mar del Plata, nosotros lo hacíamos allá, con una de las instituciones muy reconocidas de allá, y bueno, ¿por qué no hacerlo acá también? Que al no haber un espacio para ellos así, por lo menos que se conozca, no sé si había o no, pero me pareció muy interesante y me pareció súper lindo para ellos. Gracias. 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 Gracias.